Pum pum, te disparan las palabras de esta mente Tumbando a tu puta gente, como la ves pincho gente Milicia doble S, Street 19 Entumo a los chavalas cuando en tu barrio suene Esto es directo y desde la Loma 13 La loca familia con esta rima estremece Vida loca pandillera, levantando mi bandera En Santa Catrucha bien puestos pa' la loquera Rezale a Santa María, cuarto en tres al barrio Con los ojos rojos, grifo, nos verás a diario ¿Qué quieres puto? Ver a tu jefa de luto En este lado enfermo ya sabes que no discuto Levas tengo arrodillados Puros vasos locos con pantalones trepados Pa' la raza 19 Street, doble S haciendo tranza Caminando por las calles, disparando Inyectando buen veneno, expresando Pa' la raza que está escuchando Cáele pa' tu casa que esto apenas va empezando Ahora hemos llegado, más cargados 19 Street, la loca familia ha llegado Conectando estos soldados, vienen bien listos armados Preparados para la batalla Preséntese en este juego Rifando en helado enfermo Mil pa' 13, milicia doble S 19 Street, la loca familia crece Va creciendo más y más, nunca nos podrás parar Estamos rifando en helado, bichos chavalos quedan helados Cuando te topas con estos soldados Quieres tus barrios siempre conectando Puros locos, los perros resumbados Así si nueve nunca se para Así que su raya sale y se dispara Sale y se dispara Mil pa' 13, milicia doble S 19 Street, la loca familia crece Mil pa' 13, milicia doble S 19 Street, un bandol que se atraviese Conectamos, estamos, movemos las manos Para hacer el rap que sale de los mexicanos Lucha con los levas, alcanza la verga Mándalos, por andarse metiendo con estos bichos vándalos Aquí le seguimos, compa, hasta que te cantes 19 Street, milicia presentando avances Lucha con lo que haces, por segunda vez no naces Milicia 19, haciendo lo que satisface Alto, detente Hasta para un lado que este loco sigue marchando de frente Nadie lo para Pues habrá ni ala, pero no dispara Sigo bien firme Y sigo bien firme de pie en la jugada Escúchalo, míralo y calla Sádicos, maniagos, presentes aquí en el juego Psychos, enfermos que no han pensado parar este pedo Si pones mira en esta rima que te acecha y te lastima Ya es muy tarde, ya es muy tarde Pa' encontrarle puerta de salida a este desmadre Ten cuidado, que al buscarle más acción Es la conexión 19, salía lo que junto con milicia Doble S, explota La muerte rascuña, tu puerta te toca Vendido en esto que ya llevo un tiempo Y que me gusta un resto Psicología en esta lírica que te protesto Sé que habrá idiotas que van a criticar este texto Y sigo en esto Estropa golpeadora que en la pista te presento Milpa 13, milicia doble S 19 Street, la loca familia crece Milpa 13, milicia doble S 19 Street, tu mando al que se atraviese Loca conexión es la realidad Llega, sabes, sin parar Este veneno inyecta 19, con la milicia, que se asoma Más pánico que te aterriza Empieza en la ciudad Esto va a pesar Llega directo y sin parar Así es Desde las calles Otra vez Surgiendo lo bueno Yo busco veneno Entra de frente Pánico observo 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 Gracias.